Hola tío, ¿qué haces de nuevo? Soy Mojo, ahora no soy mongos, sino Mojo Y este es mi nuevo lúd Para que te reáis Pero venga, esto no es solo lo que voy a hablar Hoy voy a hablar acerca de... El estudio El estudio Este estudio que nos tiene a todos agotados, cansados Y sobre todo, aquellos chicos que siempre se creen los malos en el colegio Y que nos hacen bullying a chicos como nosotros Para estas señoritas Que siempre se creen las Las Yurlady Las que nunca van a hacer nada Y que siempre van a triunfar Yo os quiero dedicaros esta canción Yurlady Que vas por la vida Que vas, señorita No te creas más, Yurlady Siempre con tu labial maquillaje De caco Bien vestida Me ha caído esta vaina Venga Pero es que no aguanto la verdad la risa Venga Yo simplemente quiero decirles aquello que hacen bullying No hagáis bullying Porque no aguanta Este es uno de nuestros videos Que se llama Mojo Venga Préstame esto Y quiero deciros Porque este es el reto De la cara de espuma Y no hagáis No hagáis No hagáis nunca Nunca Esto Aaaaah Ah! Ah! Tío, lo pego ya! Ah! 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 Tío! ¡Soy mojo! Espero que este video se haya gustado! ¡Chao!